Armar, como dice la palabra, un paseo, con varias actividades también, que incluyen varias actividades, ¿no? Hoy tenemos la suerte de tener acá entre nosotros, desde la Paz Canelonea, un día muy disfrutado, para dar una charla, ¿no?, a conversar entre todos en este cambio, una y vuelta de lo que son las artes plásticas de nuestros días, y bueno, después de las actividades, acá contamos también con un amigo que ha llegado en un otro video, que también le vamos a echar a hacer tantas actividades, ¿no? Y bueno, agradecerles a todos ustedes, a la gente de acá, los amigos que se vinieron de Montevideo, y también desde Silda, y bueno, y también nos llegaron, a ver, saludaciones de... Hola, bien, soy de la Paz Canelonea. Hola, bien, soy de la Cale, y de otro amigo también, el instructor, el instructor, Alejandro Fernández, María de Lima también, María de Lima, mandó su saludo. Está en Montevideo, y le mandó su saludo. Así que apoyo tenemos. Muy buenas tardes, aquí Alejandro Fernández, desde el municipio de La Paz, en la gestión cultural, sino que estuvimos generando espacios donde el arte es importante, y más que nada también la conservación y la idea de poder continuar con esa expectativa. En el caso del viernes del Funtado, sin duda va a ser un gran desaporte a lo que es la conservación, las obras, así como también hay preguntas de lo que es hoy el arte en nuestros días. Sin duda, además, mandarle el gran abrazo a Sergio, a Susy, y a todo el equipo que genera esta hermosa actividad, donde además, debe ser importante que entre todos sigamos construyendo ciudadano y cuidándole el pensamiento enorme, y como siempre, a la zona de la Paz, de todo el municipio, para seguir trabajando en estos temas que nos importan a todos. Muy bien. Y bueno, y este es el alcalde. Si vamos a la Paz, de la presencia de San Garoturo, para parte del alcalde del municipio de La Paz, que está ayudando a los y deseando de los jóvenes, que encuentren esta charla adelante allá, el amigo que es el deputado, y todo el tipo que va a estar trabajando allí, en las artes, prácticas, en teorías, en ese momento tan importante. Un saludo aquí desde el municipio de La Paz, que estamos también en este lugar trabajando juntos, que es empoderar. Y bueno, y después los concejales del municipio, mandaron disculpas a la Paz, porque están con las promesiones de la Paz y la Cultura. La voz de María Lima. Y bueno, si hay alguna cuchara también, para que... Para que... Para que... Para que... para que, para que, para que... Este... Igual. Pero... Bueno...